Ambos quedaron, el juez admitió la imputación que hizo la Fiscalía, que fue tentativa de homicidio agravado por el vínculo, a la femenina o a la madre, por ser en calidad de instigadora, y al hombre, a la pareja, como autor material del hecho, y dispuso la prisión preventiva, tal como había pedido la Fiscalía, por el plazo de ley. El plazo de ley, según nuestro código de procedimiento, son dos años, que es el tiempo en el que la Fiscalía tiene para preparar el caso, dos o menos, y llevarlo a juicio. ¿Los chiquitos a cargo de quién quedan ahora? Se le dio inmediatamente intervención a la Secretaría de Niñez, y a su vez ellos realizaron determinadas entrevistas con los familiares, y quedaron a cargo de la abuela materna y del hermano de la mamá, que es el padrino de uno de los niños, si bien son familiares de la madre, están totalmente desvinculados del trato que la madre le daba a los chicos, es más, los chicos estuvieron viviendo antes de que la mamá se pusiera en pareja con este hombre, en la casa de la abuela materna, se encontraban en muy buen estado de salud, y la señora precisamente había estado intentando, durante el transcurso de este último año, en que los nenes habían ido a vivir con la mamá y con el padrastro, tener contacto con ellos, dado que según refirió al personal de Niñez, habían perdido todo tipo de contacto con los menores, porque la propia madre no les permitía el acceso. El propio nene, víctima del hecho, manifestó que quería volver a vivir con su padrino y que quería contactarse con su abuela, el chiquito más chiquito, el de dos años de edad, quedó con la abuela y el nene de nueve años, Antonio, quedó al cuidado de su padrino, del hermano materno. Y dos vecinos concretamente se ofreció como evidencia en esta audiencia, que manifestaron que vieron la situación concreta, donde el hombre estaba sumergiendo a la criatura por un periodo de tiempo prolongado, y por eso le gritó, le dijo, ¿qué estás haciendo? Soltalo. En ese momento lo suelta, inmediatamente llaman a la policía e inmediatamente llega la policía, y cuando llega la policía también acredita el hecho de que el nene estaba en el interior de la vivienda precaria donde vivían, gritando como que le estaban pegando. Ahí es donde los hacen salir a todos a la puerta y quedan detenidos los padres y al nene, otra unidad móvil, los lleva inmediatamente al Vilela, donde lo atiende tanto el personal del Vilela como también lo examina el médico forense, determinando una gran cantidad de heridas, escoriaciones, hematomas y demás, y también entrevistando al menor, quien corroboró el extremo último del hecho por el cual quedan detenidos, es decir, que lo estaban queriendo ahogar y que la mamá gritaba ahogalo, ahogalo, como así también que sufría golpes y agresiones por parte de ambos con anterioridad, digamos, a este hecho concreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!